¿Qué expectativa también genera este programa en el sector turístico? Bien, justamente la semana pasada estuvimos en una reunión donde se estuvo hablando un poco de este tema, interiorizándonos un poco más del funcionamiento, digamos, de este programa, que la verdad que es buenísimo, digamos, es como siempre decimos, todo lo que se haga, ya sea desde un evento, desde un nuevo atractivo, desde publicidad, o en este caso lo que es este programa Viajar por Misiones, todo, todo ayuda, todo va sumando. Y creo que es una oportunidad, digamos, también para que los turistas puedan hacer sus reservas con pocos intereses, o sea, en realidad son de 3 a 6 cuotas sin intereses con el ahora Misiones, así que es buenísimo, digamos, pagar en 6 cuotas sin intereses un viaje, digamos, con la inflación que estamos viviendo, la verdad que no es poca cosa, digamos. Y las vacaciones de invierno, ¿cómo se preparan también? Ustedes han notado, hemos tenido este, es el otro fin de semana súper, súper, súper largo, que está terminando, pero ¿cómo han sido los momentos? Verano, después Pascua, fin de semana largo e invierno. ¿Cómo trabajan con así esos fines de semana o temporadas que ustedes saben que son fuertes? Bien, en el verano se trabajó espectacular, la verdad que súper bien, todo lo que fue enero, febrero, incluso se extendió un poco para el mes de marzo, se trabajó muy bien. En Pascua, ese fin de semana también se trabajó bien, y este por ahí se vio un poco reducido, no se movió tanto como por ahí esperábamos. Ahora, para lo que es las vacaciones de invierno, ya hay reservas, y creo que va a ser un poco por ahí como fue el año pasado, que no habían tantas reservas con tanta anticipación, por ejemplo, ahora hay algunas, pero por estar tan cerca, digamos, de las vacaciones, hay muy pocas, sobre todo para las primeras dos semanas de julio, que son las vacaciones de la provincia de Misiones, digamos. Pero me parece que en ese sentido el misionero sí se organiza más sobre la fecha, y va viendo, organizando, digamos, sus días, y va viendo más sobre la marcha lo que, y haciendo las reservas más sobre la marcha a los lugares donde quiere ir. Es por ahí un poco diferente lo que pasa con el turista que viene de más lejos, ahí sí ya viene con una reserva más anticipada, que eso sí serían las dos segundas semanas de julio. Pero se está dando el contexto, como el año pasado, que a esta altura no habían tantas reservas, pero se habían consultas, entonces creemos que va a ser una buena temporada de invierno, que se va a trabajar bien, pero bueno, todavía, como decía, no hay muchas reservas concretas, así que estamos esperando a ver cómo se va a llevar a cabo, digamos. ¿Y en el sector y para ustedes? El invierno pasado sí se trabajó bien. ¡Gracias!